Este lunes era el turno de Burberry en la Semana de la Moda de Londres. La lujosa marca británica presentó una colección romántica hecha a mano para otoño-invierno de 2014 y 2015. Vestidos suaves y vaporosos de seda combinados con abrigos de piel de oveja bordada y mantas de cachemir. También ponchos de gruesa tela escocesa y bufandas. Muchos de los zapatos, cinturones y carteras estaban pintados a mano. Los diseños confirman el abandono de colecciones anteriores que se centraron en las variaciones de la gabardina clásica de Burberry. Pero la casa sigue siendo una de las más punteras en esta Semana de Glamour. Y convoca estrellas como el actor Bradley Cooper y el cantante de One Direction Harry Styles, que no perdieron detalle mientras Paloma Faith cantaba en vivo.